Hablando con el Pastor Programa Católico de CNC Jumbo Con el Padre Alonso Salcedo Gómez Dirige Giovanni Alfonso Lora Como católico, ¿sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho sobre la idolatría Sobre la Santísima Virgen María ¿Tienes dudas en el sacramento del bautismo para los niños? ¿Tienes dudas en lo concerniente al Papa como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos para que todas las dudas las podamos aclarar en el programa Hablando con el Pastor Que estaremos transmitiendo por este canal, por las redes sociales Por eso te invito para que te unas con nosotros Para que conozcamos nuestra fe Amemos nuestra fe y defendamos la iglesia Muy pero muy buenas tardes Gracias a Dios Hoy viernes estamos en vivo y en directo por CNC Jumbo Canal 22 En este su programa Hablando con el Pastor Programa institucional de CNC Jumbo Donde tocamos temas que tienen que ver con la doctrina cristiana católica Donde está nuestra fe Que tanto sabemos Somos fuertes Somos débiles Y esos son los temas que tratamos en el día de hoy Siempre lo hemos hecho en compañía de nuestro sacerdote amigo Alonso Salcedo Gómez Pero hoy por fuerza mayor Nos ha enviado Uno de sus catequistas El coordinador de catequesis De la parroquia San Antonio María Claré El joven Kevin Reynel Puentes Y hoy vamos a llevar el tema Sobre algo puntual Darle gracias a Dios Si hoy en pleno siglo XXI Realmente le damos gracias a Dios Que puesto tiene Dios en nuestras vidas Y como vemos que se Como se viene desarrollando las situaciones Donde desafortunadamente Se han ido perdiendo valores Valores fundamentales Con que la generación de nosotros fue Criada, levantada Respeto, tolerancia, diálogo Pero ante todo ese temor hacia Dios Darle el puesto Y lo más seguro Es que cuando uno tiene a Dios en su corazón Y le da gracias Difícilmente comete actos Crueles O comete actos Que van más allá de la moral Que va más allá de la fe Y ahí tenemos que apostarle A volver a recuperar esos valores Que es darle gracias a Dios Y tiene que comenzar desde el principio De lo que es Su iglesia A muchos de nosotros nos falta Ese sentido de pertenencia Con nuestra iglesia ¿Cuánto colaboramos con nuestras parroquias? Estamos dispuestos a hacer Aportes Lo que se necesite Difícilmente lo hacemos Y eso es una manera de darle gracias a Dios ¿Qué tanto respetamos a nuestros sacerdotes? Que son los que tienen la llave en la mano De abrirnos las puertas del cielo Bíblico A ti te daré las llaves del reino de los cielos Y lo que tú ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que tú desates en el cielo Quedará desatado en la tierra Y esto tiene que ver con la salvación Y ese es el tema del día de hoy Un saludo muy especial Al padre Alonso Salcedo Que sabemos que en este momento Está viéndonos por las redes A nuestros amigos Que nos están viendo por televisión Acá en el municipio de Yumbo A las catequistas Mónica Yo sé que Mónica debe estar en este momento También conectada O Juan Carlos A todos nuestros amigos Que nos ayudan En las catequesis de los sábados Con nuestros niños Y en el cual el coordinador es Kevin Reynel Kevin Bienvenido A este su programa Hablando con el Pastor Digámoslo Delegado Del padre Alonso Salcedo Gómez Sí, muy buenas tardes Giovanni Un placer estar acá Como tú nos has mencionado De parte de la parroquia San Antonio María Claret Del equipo de catequistas Un saludo a todos los que se están conectando A esta hora Tenemos un grupo No solo de catequistas Sino también de catequistas Masculinos Entonces un saludo a todos Encabezado siempre por nuestro párroco Y arciprestre Alonso Salcedo Gómez Que en este momento Nos va a estar viendo Un saludo a toda la comunidad parroquial Del barrio Bolívar Fray Peña El Higuerón Entonces De verdad Muy felices de estar aquí Comprometidos con Con la causa La causa de la causa cristiana En este tema de hoy Que es dar gracias a Dios Es un tema muy esencial Porque gracias a Dios Está cada una de las cosas Que presenciamos en el día a día Entonces podemos ver en el En el Por qué darle gracias a Dios ¿No? Y lo encontramos en la Biblia Por la sabiduría y conocimiento En el libro de Daniel Capítulo 2 Versículo 23 Por su poder Y porque reina Eternamente En el Apocalipsis Libro del Apocalipsis Capítulo 11 Versículo 17 Por sus obras poderosas En el Salmo 75 Capítulo 75 Versículo 1 Porque nos escucha ¿Sí? Hay un tema muy interesante Que dice que Jesús Da gracias A Dios Padre Te doy gracias Padre Porque me escuchas Y eso lo dice No porque Él no lo crea Sino Para dar testimonio De que Dios Escucha A los que siguen Su fe Su creencia En Él A quien A esa persona Que cree fielmente Él lo escucha ¿Sí? En anteriores programas Veíamos con el sacerdote El Padre Alonso Y Don Giovanni El tema de Entra a tu cuarto Y en lo profundo De tu habitación Ora Entonces podemos estar seguros De que Él nos escucha En Juan 11 Versículos 41 al 42 Exacto Kevin Y uno puede Y por eso En estas citas bíblicas Que hemos venido O que usted en este momento Acaba de decir Y es que Es una forma de enseñar En esa catequesis De los apóstoles Y en las diferentes cartas Donde en varias de ellas Tesalonicenses Filipenses Primera de Corintios Y me permito leer Una Dice Estén siempre contentos Oren en todo momento Den gracias a Dios Por todo Porque esto es lo que Él quiere De ustedes como creyentes En Cristo Jesús Y entremos A analizar Y a pensar ¿Cómo se le dan Gracias a Dios? Porque es que Nosotros podemos hacer Gracias a Dios De palabra Pero en nuestros actos Le damos Gracias a Dios Porque a veces Y esto lo vemos Nosotros en las sectas Que no pertenecen A la doctrina católica Que ellos hacen Es alabanzas Y todo se va En el verbo Alabanzas Alabanzas Pero en los actos No se le dan Gracias a Dios Y algo muy sencillo Tener Un altar En la casa Es darle Gracias a Dios Porque le estamos Dando Un espacio Un espacio Dar nuestra Ofrenda No Obligatoria Como hacen Otras denominaciones Sino la Que es Ofrenda Que el corazón Nace Es darle Gracias a Dios Una ofrenda De amor Exacto Entonces Se pregunta uno Porque desafortunadamente Y esto es algo fraterno Que voy a decir Kevin Los católicos No nos gusta Inundar moneditas Metemos la mano En el bolsillo Y la más chiquitica La que damos Entonces Así es las gracias Que nosotros le estamos Dando a Dios Así de chiquiticas Habría que mirarlo Bajo ese punto de vista Kevin Claro Giovanni Mira Mira que es muy cierto El tema De la acción De gracias ¿No? Lo puedo hacer Por la ofrenda Y también Por las buenas obras Esa Esa acción De gracias En el servicio ¿No? El servicio Que tenemos En la parroquia Hay proclamadores Hay catequistas Hay Están esas Esas caritas amables Que reciben A las personas Con amor Hacerlas sentir En casa En el templo De Dios Y es una buena forma Porque Bueno Una vez Entraba En una reunión De Católicos Practicantes Muy buena Por cierto Encabezada Por el santuario El santuario Del señor Del buen consuelo Y resulta Y resulta Que ahí Se planteaba El tema De que Cuando entramos En oración Me comunico Con Dios Y le doy Gracias a él Por lo que Me ha dado Pero Que no tenía En cuenta Lo que dijeran Los hermanos ¿No? Entonces No podemos olvidar Que esa acción De gracias También la hago En comunidad ¿Sí? Por ese amor Fraterno Que nos une En la fe Y lo vemos Y tú lo dijiste Ahora Lucas 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 22 19 Y si nosotros Nos detenemos Dice Entonces tomó En sus manos Una copa Y habiendo Dado gracias A Dios Exacto Lo hace Jesús Nosotros podemos Deslumbrar Como le estamos Dando gracias A la gente Podría decir Bueno Y le está dando Gracias a Dios Si va a ser Crucificado Si él va a ser Azotado Él está dando Gracias a Dios Porque Le está dando Un momento De gloria Sí Mira que De ahí es que Nosotros tenemos Que partir Gracias a Dios Tantas cosas Que tenemos Que darle Gracias a Dios Pero también Y volviendo al tema Hechos Como dice El apóstol Santiago Muéstrame Tu fe Sin obras Y yo Con mis Obras Te mostraré Mi fe Claro Mira Giovanni También hay algo Bonito Un pasaje Que resalta Ese amor Que estamos Diciendo No solo El amor A Dios Si amas A Dios Primero Ama a tu hermano Porque si no Eres un mentiroso ¿No? Como Como voy a amar Y darle Gracias a Dios A quien no veo Si no amo Al que estoy viendo Donde encuentro A Cristo ¿No? Debo tener Ese acto De caridad Ese acto De amor Con el hermano Miren que Jesús Sentía compasión Por nosotros La sigue sintiendo Ese infinito amor Esa infinita misericordia Y se ve expresado En En una parte Voy a parafrasear En la escritura En la que dice Gracias Padre Te doy gracias Porque Te diste a conocer No a los sabios Y entendidos Sino A los humildes De corazón Entonces Son maneras Mire que yo pensaba Aquí En este momento Desde donde comienza Las gracias a Dios Desde donde comienza Y las gracias a Dios Comienza Desde el momento En que usted A su hijo Le da la oportunidad De ser bautizado Exactamente Usted le da Gracias a Dios Cuando usted Su hijo Le inculca Valores Y respeto No solo a sus semejantes Sino a Dios Que cada uno De sus actos No sean una ofensa Para Dios Cuando usted Lleva a su hijo A catequesis Y le da La gran oportunidad La gran oportunidad De ser reconciliado Por Dios A través del Sacramento De la penitencia Usted le da Gracias a Dios Cuando Le da Esa gran oportunidad A esa hija O a ese hijo De recibir A Dios Por medio De la eucaristía O sea Si entramos Sobre los sacramentos Cada uno Es una gracia A Dios Que es la otra Contraparte Kevin Que es Delicaísima Si señor Porque usted Se puede estar Jugando Hasta la salvación Y es que Cuando usted Ha recibido Todos estos Sacramentos De un sacerdote Que está Ungido A través De la tradición De la iglesia De miles de años Más de dos mil años Sucesión apostólica Exacto Y usted Reniega De eso Al bautizarse En un agua Y un río Usted lo que Está haciendo Es que Está Esa En vez de Alejar Gracias a Dios La está Pegándole La patada Al vianda Pateando La lonchera Exacto Porque es que O sea Es negarse La oportunidad De la salvación Y entrar En un tema Muy delicado Que es el De la blasfemia El de la apostasía Gravísimo Cuando uno No tiene en cuenta Eso Y eso Es una forma De ser Desagradecido Con Dios Claro Mira que es Muy importante Esto Porque Debemos darle Gracias a Dios Por la vida Por los carismas Que nos da Las habilidades Los talentos Tantas cosas Bonitas Que hacemos Día a día Es porque Dios así lo quiere Porque nos fortalece Porque nos inspira Y debemos Sentir El amor De Dios En su pueblo En el pueblo De Dios Y hacemos parte Del pueblo De Dios Como lo decías Giovanni A través del bautismo Es ese sacramento De iniciación Que lo habían Tomado Anteriormente Y precisamente Nos debe Llenar De amor El hacer Parte De la comunidad Es que La iglesia No es solo Un No es un edificio No es No es solo Roma Que está El Vaticano Sino que la iglesia Somos todos Como lo dice La escritura Somos piedras vivas Si Ahí está Cuando le dice A Pedro Lo recordamos En anteriores Programas Tú eres Pedro Y sobre esta Piedra Edificaré Mi iglesia La piedra Sobre la que Se edifica Y también Está la piedra Angular Que es Cristo Y de esa Construcción De Dios Esa construcción Divina Que llamada Iglesia Todos Hacemos parte Como piedras Vivas No solo Es Cristo Y Pedro Que es nuestro Primer Papa Sino que Todos hacemos Piedras vivas De esta Comunidad De amor Y hay que Fortalecerla Ser unidos Si Normalmente Lo que pasa En nuestra Iglesia Es que hay División Hay diferencias De ideas Pero eso es Normal en el ser Humano El tener El tener Ideas diferentes No hace Que yo no pueda Amar al otro No Debo quererlo Como lo decías Anteriormente Giovanni En Cristo Jesús Precisamente Otra razón Para dar Gracias Y es un Testimonio Que ha pasado Mucho Aquí en Jumbo En nuestra Comunidad Colombiana En todo El mundo Es que Debemos darle Gracias a Dios Por sanarnos Lo podemos ver En Lucas Capítulo 17 Versículos 15 Al 16 Dar esa Gracia a Dios Por sanarme Espiritualmente Y sanar A todos mis Hermanos A una comunidad Entera Precisamente Nuestra parroquia San Antonio María Claret Dirigida por El párroco Alonso Salcedo Gómez Se creó Con el fundamento De una sanación De una sanación Y fue por eso Que la persona Que fue sanada Pide que La parroquia Sea llamada San Antonio María Claret Porque esa persona Solicita A ese santo Su intercesión Y a través De San Antonio Dios lo escucha Y lo sana A mi me parece Kevin Que la Iglesia Está entrando En unos momentos Muy difíciles Aunque no es nuevo Porque si nosotros Miramos Desde la misma época En que los Apóstoles Asumieron Digamos así La dirección De la Iglesia Pues comenzaron A ser perseguidos A ser exterminados Crucificados Asesinados Mucha Mucha gente Se metió Dentro de los mismos Grupos De la Iglesia A voltear La doctrina Y ahí es donde Vemos que los Los apóstoles Comenzaron A defender La fe ¿No? De los anticristos Y bueno A denunciarlos Pero porque Hoy en día Yo pienso Kevin Que la Iglesia Está por momentos Difíciles Porque es que El demonio Cambió de estrategia El apóstol Pedro dice Los que antes Eran de los nuestros Y ya no son Y ya no son Ojo lo que dice Los que antes Eran de los nuestros Entonces es más fácil Que alguien Que estuvo Adentro de la Iglesia Que perteneció A la Iglesia Hoy en día Son los Los enemigos Más acérrimos Claro Y entonces Comienzan a sacar Cosas Y a decir Y a renegar Cuál es el problema De ese cambio De estrategia Del demonio Que cuando te cogen Débil Y no das gracias A Dios Todos los días Entonces Y no le das gracias De tener Una fe Férrea Y te cogen débil Terminas En cualquier garaje Haciendo Iglesia Exactamente Terminas Colocando Tu vida espiritual Tu vida espiritual En manos De alguien Que está más perdido Que usted Y que te lleva Derecho A perder El reino De los cielos Claro Es muy cierto Giovanni Y mira que En Romanos Capítulo 1 Versículo 8 Nos resalta Ese amor A nuestra Santa Iglesia ¿No? ¿Por qué? Porque ahí se da Gracias Por el testimonio De los hermanos De la fe Y debe ser Un testimonio Bonito Un testimonio De amor No quiere decir Que sea Un testimonio Inmaculado Pero si un testimonio Que dé ese amor Al hermano ¿Si? Y Y que se fortalezca En comunidad Mira que Las comunidades Protestantes Lo que decías Ahorita Aceptan Los primeros Concilios Teniendo en cuenta Concilios Como la Los dogmas De la iglesia Donde se establecía Toda nuestra fe A través del tiempo Entonces Aceptan Los primeros Concilios Pero vienen Después otros Y ya no Entonces En esa parte De la escritura Nos resalta Ese fragmento Y con eso Podemos concluir Que todas Las religiones Cristianas Provienen De la iglesia Católica Déjame aclararte Algo Y eso Y el tema Central es Dale gracias A Dios Y esto Lo estamos tocando Es para que Nosotros digamos Como le estamos Dando gracias A Dios Como le estamos Dando gracias A Dios Si él te da Una iglesia Donde el Dios Hecho carne Entrega una iglesia Universal En hombros De unos hombres Y si yo A esa iglesia La rechazo La ataco No le estoy dando Gracias Eso es de lo contrario Eso fue un gran Regalo espiritual Que yo recibí De Dios Esa iglesia Y yo comienzo A cuestionar Y a mirar más La actuación De los hombres Y no de las investiduras Lo que representan Como dice la palabra Las glorias Y yo permita Recordar Y vuelvo Y lo repito Y no me cansaré Lo dice Santiago No os creáis maestros Porque seréis Juzgados Como maestros Que significa Que si usted Se mete En un tema A doctrinar A dirigir A sacar gente Usted se va a meter En problemas Porque mire Y esto le tiene que servir A la gente Los sacerdotes Que se equivocan Van a ser Enjuiciados Más severamente Más le vale No haber conocido La palabra Pero eso también Cobija A los que ya El día de mañana Cogen una biblia Abren un garaje Y ya se creen Maestros Y adotrinan Un poco gente Van a ser juzgados Severamente ¿Por qué? Porque están asumiendo Unos roles Y eso no es Darle gracias a Dios Vamos a un cortecito De comerciales Kevin Para que La gente Disfrute De lo que ofrece ese Jumbo Y que tengan tiempo De mirar en la biblia Si lo que están diciendo Kevin y Giovanni Es cierto Muy bien Y de pronto Para tomar reflexiones Realmente Le estoy dando Gracias a Dios Ya regresamos Ya volvemos Hablando con el Pastor Programa católico De CNC Jumbo Con el padre Alonso Salcedo Gómez Dirige Giovanni Alfonso Lora Como católico ¿Sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe De tu iglesia? ¿Tienes dudas Sobre la fe? Porque algunos Te han dicho Sobre la idolatría Sobre la Santísima Virgen María ¿Tienes dudas En el sacramento Del bautismo Para los niños? ¿Tienes dudas En lo concerniente Al Papa Como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos Para que todas las dudas Las podamos aclarar En el programa Hablando con el Pastor Que estaremos transmitiendo Por este canal Por las redes sociales Por eso te invito Para que Te unas con nosotros Para que conozcamos Nuestra fe Amemos nuestra fe Y defendamos la iglesia CNC Jumbo Canal 22 Los invita A la celebración De la Santa Misa Todos los domingos A partir de las 8 de la mañana Desde este altar De la parroquia San Antonio María Claret Quiero saludarte Y además Quiero invitarte Para que todos los domingos A las 8 de la mañana Nos encontremos En vivo y en directo Nuestra celebración De la Eucaristía Para todos los que no pueden venir Por su enfermedad Por sus limitaciones Desde tu hogar Desde tu televisor Nos podemos conectar En la fe Por eso te esperamos Domingo 8 de la mañana Celebración de la Eucaristía Te esperamos Hablando con el Pastor Hablando con el Pastor Programa católico De CNC Jumbo Con el padre Alonso Salcedo Gómez Dirige Giovanni Alfonso Lora Como católico ¿Sabes qué es la fe? ¿Conoces la fe de tu iglesia? ¿Tienes dudas sobre la fe? Porque algunos te han dicho Sobre la idolatría Sobre la Santísima Virgen María ¿Tienes dudas En el sacramento del bautismo Para los niños? ¿Tienes dudas En lo concerniente Al Papa Como sucesor de Pedro? Por eso te invitamos Para que todas las dudas Las podamos aclarar En el programa Hablando con el Pastor Que estaremos transmitiendo Por este canal Por las redes sociales Por eso te invito Para que te unas con nosotros Para que conozcamos nuestra fe Amemos nuestra fe Y defendamos la iglesia Muchas gracias Por seguir en sintonía De CNC Jumbo Canal 22 En este su programa Hablando con el Pastor Hoy estamos con Kevin Reynel Puentes Catequista De la parroquia San Antonio María Claret Joven que Está andando En estos momentos Por los caminos de Dios Está en una búsqueda espiritual Ya falta que nos hace Jóvenes Y niños Que dándole gracias a Dios Quieran volver Para servir en la iglesia Para integrarse Para aprender cada día más De lo que es La doctrina Católica Cristiana A buena falta Que nos hace Y es un llamado A los padres A estos padres Modernos Kevin Así es Que No van a misa Que no le están dando Una formación Y los jóvenes Terminan En otros caminos Donde Al no haber temor De Dios Son fácil Son presa fácil De ser manipulados No solo En lo que tiene que ver Con la fe Sino también En la vida cotidiana De la ciudad En la política En 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 las ideologías En los que llaman Ahora libertad De género A que punto Estamos llegando Con la igualdad Que barrera Estamos traspasando Y que finalmente Estamos Transgrediendo No solo A nuestros hermanos No solo A nuestros padres No solo A nuestros vecinos Sino a nosotros Como ciudadanos A nuestro país Pero ante todo A nuestra iglesia Reflexiones Una carrera loca Donde Por falta De valores Y Y escudándonos En 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 excusas En En derechos Pero sin deberes Asesinamos Destruimos Saqueamos Que bueno Todos estos temas De Darle gracias a Dios Este El de la humildad El de ser Consecuentes El de no Cometer Cosas Que Finalmente Nada aportan En ser Reflexivos Kevin Así es Y esos jóvenes Necesitamos Jóvenes Necesitamos En la iglesia Ya Pocos padres Motivan a sus hijos A ser catequistas Pocos padres Motivan a sus hijos A servir dentro De la iglesia De monaguillos A los grupos Juveniles De las iglesias Porque es que En muchas veces Kevin La iglesia Choca Dentro de su Doctrina De humildad De entrega Choca Con lo que está Mostrando el mundo Rebeldía Destrucción Caos Y respeto Y entonces Ahí es un Conflicto serio Claro Y me llama mucho La atención Kevin Si señor Las palabras Que utiliza El padre Alonso Cuando Bautiza Entonces cuando el padre Siempre yo lo he escuchado Le dice A ver padre Y padrino Ustedes saben Que significa La palabra padrino Si señor Entonces la mayoría No sabe Entonces Dices Ser padre No es ser padre Es ser ya padre Espiritual De estos jóvenes Y si los papás Fallan Los padrinos Deben asumir Y me llama la atención Kevin Que Nosotros Cuando Vamos Y somos Padrinos De un niño Primero debemos De darle gracias A Dios Por ese privilegio Así es Pero también La gran responsabilidad De que el joven No coja malos caminos No se pierda Porque hay muchos peligros Y que tan gracias Le podemos dar a Dios Cuando nosotros simplemente Cumplimos un papelón O los mismos padres Lo bautizaron por un protocolo Pero no sabe realmente Porque está bautizando A ese A ese niño Y porque Debemos de darle gracias a Dios Estos son temas Bastante álgido Si señor Mira que Estamos tocando hoy En sobremanera El tema del bautismo Y precisamente Ahí es cuando Se nos consagra Como profetas Sacerdotes Y reyes Y precisamente Es ahí cuando empezamos A ser testigos Como lo venías diciendo Anteriormente Giovanni Y no maestros Porque nosotros Los católicos Cristianos Debemos crecer En el amor En la humildad Y en el servicio Entonces Claro Los jóvenes Cometemos En ocasiones El error De que creemos Que ya no la sabemos Todas Y entramos En esa actitud Rebelde Donde Yo sé Cómo vivir Mi vida Como dice el padre Alonso Usted no se meta Yo sabré Cómo hago Mis cosas Entonces Son esos Asuntos En los que Los jóvenes Debemos enmendar Esas actitudes Y precisamente También de parte De los adultos El saber Fraternizar Con ellos El mostrarles El amor Porque en ocasiones Cuando un joven Llega a la comunidad Lo que pasa Es que A veces Se le cierran puertas ¿No? Porque Piensan Que el niño O el joven Es inexperto O Es que no No sabe No Hay que darle Gracias a Dios Por los jóvenes Evangelizadores Por los jóvenes Catequistas ¿Sí? Hay hasta niños Que dan Catequesis Ejemplo está Carlo Acutis El Beato Y precisamente Era Un lindo Es un lindo Testimonio que tenemos De intercesión Para nuestra Juventud Pedir por la juventud Por los niños ¿Sí? Y en vez de A veces Juzgar A la juventud Más bien Apoyarla Dar ese amor Esa ofrenda de amor Con la que yo le doy Gracias a Dios La puedo hacer Con los hermanos Y que mejor Que con las juventudes Hay un evento Muy especial Que es con el Papa Francisco Y es precisamente La jornada mundial De la juventud La JMJ Que será en Lisboa En el año Dos mil veintitrés Y es algo muy bonito Que la iglesia Viene haciendo Para atraer Para atraer A las nuevas Generaciones Porque es que Debemos apoyarlas Invitarlas a la iglesia Invitar a acólitos ¿Sí? En la parroquia Se está fortaleciendo De nuevo El equipo de acólitos Estamos iniciando De nuevo Después de la pandemia De la mano De la servidora La compañera Hilda Entonces Un saludo también A todos los que están Viendo la transmisión En este momento Mónica Liliana Parte de la comunidad Parroquial Jairo Jairo Gómez El catequista De confirmación Y Eso después Por ahí vía Claudia Perlaza Mi nena Ruiz Liliana Benavides Jairo Gómez Claudia Perlaza Betty Uribe Oscar Andrés Páramo Jamie Tamayo Arianna Araujo El distribuidor De la parroquia San Antonio Creo que es el padre El padre Sí La parroquia Claudia Perlaza Ana Salcedo Anita Un saludo muy especial Y Edwin Bueno Infinidad de amigos Que ya viven Conectados con CNP Pero ya entrando A la parte final Kevin Sí señor Para que vamos Redondeando Y entrando En el análisis De lo que ha sido La charla de hoy Yo pienso que Ese compromiso Que nosotros Adquirimos Como padres Implica Que si un hijo Es una gracia De Dios Si nosotros Agradecemos A Dios Por la vida Por lo que nos da Por la salud Por todo lo bueno Que es con nosotros Por habernos entregado A su hijo Por habernos entregado Una iglesia Que tiene la llave De salvación Por la victoria De Cristo En la cruz Por la victoria De cruz Tenemos que hacer El esfuerzo De cambiar Mire El padre Alonso Tiene Un plan Se llama El plan Padrino Y es una forma De apoyar La iglesia Y ahí es donde Nosotros podemos Darle gracias A Dios En que sentido En que sentido Lo digo yo Para Dios Tiene que ser Todo lo mejor Todo lo mejor Pero como En la iglesia No son como las sectas Que te ponen El diezmo Como un revólver Aquí Y con el cuento De que usted Está robando a Dios Te obligan a dar La iglesia Habla de un aporte Para embellecer La iglesia Y es un aporte De cuarenta mil pesos Que usted le da Pero usted Con eso No es cuarenta mil A la larga Y no que usted Compla Un metro cuadrado De cerámica Y lo abona A la iglesia Para que cambie Nosotros podemos ver Como ha cambiado La iglesia Exactamente Ha cambiado muchísimo Yo me acuerdo Que uno antes pasaba Y era como oscura Y hoy en día Se ve alegría Vemos ahora La fachada Entonces Usted queda Se va al despacho Parroquial Se hace inscribir Y usted queda Como padrino De la iglesia Porque usted aportó Un metro cuadrado Pero hay algo Que Eso no lo podrá Borrar nadie Y es que usted Queda inscrito En el libro de la vida Y usted Cada que pase Por la iglesia Y la ve bonita Y dice Yo hice un aporte Así es Porque el padre Mañana se va Mañana lo mandan Para otra parroquia Pero lo que Él hizo Queda ahí Así es De la mano De la comunidad Entonces Yo si los invitaría A que por favor Quienes deseen Ser padrinos De la iglesia Se acerquen Y aquí está Y aquí está el bonito Le dan un bonito Y entonces Explique Kevin Que van a dar Aunque no es una obligación Si usted lo lleva No es una obligación Esto tiene un número Y usted En septiembre Que ya se cierre Totalmente El plan del padre Plan padrino Usted va a recibir Un premio ¿Cuál es el premio? Si Giovanni El premio Es una imagen Un cuadro Muy bonito De San Miguel Arcángel Es un premio Que va a jugar Si no estoy mal El día 5 de septiembre A ver Confírmame la fecha Abajo Sorteo El domingo 5 de septiembre 5 de septiembre Muy bien Entonces Es ese cuadro Pero el cuadro Como tú dices No es lo importante Eso es Un aliciente Para Para dar la ofrenda Pero quedamos Inscritos En que participamos En el proyecto De la comunidad parroquial De tener bonito El templo de Dios La casa de Dios Porque si yo tengo Mi casa bonita Tan mucho más Debe ser el lugar Donde está Nuestro señor Jesucristo En el santísimo Sacramento De la Eucaristía También Esa obra Se está viendo Como comunidad Hemos avanzado mucho De la mano De nuestro párroco Y arcipreste Salseo Gómez Porque Mira que Hemos realizado Se han aplicado Vitrales A la parroquia Se compraron Unos ángeles Para la fachada Si Unos ángeles custodios También se cambió También se cambió La fachada Como dijiste Señor Giovanni También se ambientó El santísimo La imagen De San Antonio María Clare La imagen De la Virgen Están con una Decoración muy bonita Que se ha realizado Como te digo De la mano De nuestro párroco Alonso Salcedo Gómez Y de la comunidad Parroquial También vamos a aplicar Con esos aportes Que haga En nuestra querida Comunidad Yombeña La cojinería En los laterales Si Ahí tenemos un muro Pero se van a aplicar Los cojines Y multiplicar Esa Esa obra Evangelizadora Estamos haciendo De la mano De nuestro párroco Modificaciones A nivel estructural Mejorando Pero también En la parte espiritual Giovanni Y mira que Ahora lo que decías De la comunidad De la iglesia universal Podemos resaltar Que en nuestra comunidad Parroquial Y en general En varias De nuestra zona Los jóvenes Y niños Ya están asistiendo Van en familia Uno ve Debemos dar gracias A Dios por ello Hoy que tenemos El programa De acción De gracias Y precisamente Uno ve a padres Que van con sus Tres hijos Sus dos hijas Y es algo Muy bonito Porque se empieza A multiplicar La fe Cada vez uno ve Más a la juventud En la parroquia Eso es muy hermoso Y es algo Que debemos resaltar Ya vamos entrando A la parte final Y ya para acabar Yo si quiero recordar Porque no faltará Las críticas Y es que Si ustedes buscan En éxodo Cuando nuestro señor Le dice a Moisés Como debe Construir el templo Todo es en oro E imágenes Exacto Y toda la gente Por ahí decir Bueno Y ellos en el desierto Muriéndose de hambre Vagando Y Dios está pidiendo Templo de oro Mire Para Dios Tiene que ser lo mejor Así es Así de sencillo Y ahí esto Y para los que critican A la iglesia Quiero decirles algo La única iglesia Que hace verdaderas Obras Obras de misericordia De la iglesia católica Todas las misiones Del África Asia Cáritas Diosesanas Todas esas misiones Los aportes Hospitales Lo hace la iglesia Y uno nomás ve ahí en Cali Está el peregrino De la calle Entonces Para los que Señalen O digan Pero si pienso Que es importante Que nosotros Hagamos ese aporte Invitación Invitación Padres de familia Lleven sus hijos A misa Incúlquenle Invitación El altar No debe faltar En las casas Como vale Gracias a Dios Como nosotros hoy Le estamos dando Gracias a nuestro Señor Por permitirnos Haber estado En sus casas Permitirnos Haber hablado Con ustedes Y que le pedimos A Dios Todopoderoso Que el programa De hoy Haya traído luz Dudas Y hayan quedado Consagrados Otro tema Giovanni Ya para ir finalizando Es que vamos a celebrar Como arciprestazgo Si Que lo dirige Nuestro arcipreste Alonso Salcedo Gómez Presbítero El día Del catequista Va a ser El 21 De agosto Si Que es precisamente Ese día En que se conmemora Ese ministerio Evangelizador Y van a asistir Todos los catequistas De nuestra zona El arciprestazgo Número 9 Entonces La zona Jumbo Y quedan Todos los catequistas Que estén viendo El programa Cordialmente Invitados También Resaltar Para finalizar Dos lecturas Primera de Timoteo Versículos 1 al 12 Para darle gracias a Dios Por su fortaleza Y por el llamado A servir al hermano Y en Primera de Crónicas Versículos Capítulo 16 Versículos 33 al 34 Por la bondad Y el amor Porque lo que dices Es cierto Giovanni Mira que Lo que decíamos Al principio del programa Si dices Que amas a Dios Pero no amas A tu hermano Eres un mentiroso Llevémonos Este mensaje ¿Por qué? Porque es que La comunidad Yombeña O de Colombia Del mundo Dice No es que yo Creo en Dios Yo amo a Dios Pero no voy a la iglesia Pero no quiero la iglesia No pero es que la iglesia Es la esposa de Cristo ¿Dónde encuentro al hermano? En la iglesia En la comunidad Entonces Si amo a Dios Debo amar al hermano Y si amo al hermano Mucho más A la iglesia Que es donde lo encuentro Bueno finalice Kevin Con una oración De agradecimiento A nuestro señor Por haber estado Con nosotros Ustedes Bueno Señor Desde la parroquia San Antonio María Claret Desde Esta Este canal CNS YUMBO YUMBO Toda nuestra comunidad YUMBEÑA Aliada Que nos está Escuchando Te damos gracias Por este día Por la vida Por las palabras Que pusiste en nuestros labios Esos buenos consejos Esas buenas intenciones Te pedimos señor Para que enmendes Y nos ayude A enmendar Todos los errores Que cometimos hoy Los que hemos cometido En nuestra vida Te damos gracias Por alentarnos A seguir Por fortalecernos En la fe Porque eres Un Dios Misericordioso Nuestro único Señor y Salvador Padre Gracias por crear Cada una de las cosas Que existen Por ese amor Que nos das En comunidad Por este ministerio Evangelizador Que está desarrollando Nuestra parroquia De la mano De nuestro párroco Y todas las alianzas Que hemos desarrollado Señor Te damos gracias Por la vida Por la existencia Por las buenas obras De cada una De las personas Que está viendo El programa En este momento Agradecemos Señor Por curarnos Por la salud Física y espiritual Que le das A nuestra comunidad Sabemos que nos acompañas Hasta el fin del mundo Y por eso Señor Te damos gracias Por el amor La fe Y la esperanza Amén En nombre del Padre En nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Hablando con el Pastor Programa Católico De CNC Jumbo Con el Padre Alonso Salcedo Gómez Dirige Giovanni Alfonso Lora Como católico Sabes que es la fe Conocen la fe De tu iglesia Tienes dudas Sobre la fe Con que algunos Te han dicho Sobre la idolatría Sobre la Santísima Virgen María Tienes dudas En el Sacramento Del Bautismo Para los Niños Tienes dudas En lo concerniente Al Papa Como sucesor De Pedro Por eso te invitamos Para que todas las dudas Las podamos aclarar En el programa Hablando con el Pastor Que estaremos transmitiendo Por este canal Por las redes sociales Por eso te invito Para que te unas con nosotros Para que conozcamos Nuestra fe Amemos nuestra fe Y defendamos la iglesia Canal 6MC Tienes dudas 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 Gracias por ver el video